Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, Diabetes sin Problemas. Espero que les esté gustando. Estamos en el tema que se llama la dieta 3x1 y hoy vamos a leer ataques infundados a las dietas bajas en carbohidratos. Les recuerdo que si se vuelven mecenas en mi Patreon, van a tener asesoría personalizada sobre metabolismo. Cualquier duda acerca de esto que les estoy ofreciendo, pueden escribirme a mi correo electrónico que van a encontrar en la descripción de este video. Recientemente se publicó un extenso editorial en uno de los periódicos de alta circulación que se titulaba Peligrosas las dietas bajas en carbohidratos. En este editorial se informó al público que en la publicación titulada Proceedings of the National Academy of Science, se habían publicado los resultados de un estudio que los científicos del Centro Médico Beth Israel de Boston habían hecho en ratones donde se utilizaba una dieta baja en carbohidratos. Según el artículo, que ocupaba una página entera en ese periódico de mayor circulación, el estudio reflejó que la dieta baja en carbohidratos no afectó los niveles de colesterol de los ratones, pero que causó un aumento en los depósitos de grasa en las paredes de las arterias, aterosclerosis, lo cual podía conducir a crear una mayor incidencia de infartos cardíacos, ataques al corazón y derrames cerebrales. La implicación es clara, las dietas bajas en carbohidratos te pueden matar. Es interesante cómo nos comparan a nosotros con las ratas. No se toma en consideración que los pobres ratones no pueden hacer más que comer lo que se les ponga en la jaula y no tienen la capacidad de entender que todas las dietas ya sean bajas o altas en carbohidratos pueden producir daños si no se acompañan con un estilo de vida que le permita al organismo convertir los alimentos en una energía saludable, en vez de en un daño progresivo. Es la ignorante insistencia que debe existir un solo factor que es el causante de todos los problemas de salud. Esta mentalidad promueve la idea de que si la causa de todos los problemas de salud de una persona se reduce a un solo factor, entonces la solución puede estar en una sola pastilla milagrosa. Medicamento recetado que resuelva el problema. Nuevamente sale ganando la farmacéutica porque se le vende la idea a las personas de que si tienen un problema de diabetes, el problema se resuelve tomándose la pastilla X que le reduce la glucosa. En otras palabras, que las múltiples otras malas decisiones que el diabético toma como no hidratarse, no proveerle a su cuerpo las vitaminas y los antioxidantes que protegen su sistema cardiovascular, fumar, tomar alcohol en exceso, tener el cuerpo lleno de hongos, bacterias y virus, vivir rodeado de un exceso de estrés, no tener un sueño reparador, no ejercitarse, echarle ácido corrosivo a su cuerpo con los refrescos de dieta como Coca-Cola y otros, no tienen ninguna importancia como si el cuerpo fuera una máquina insensible e inmune al abuso. Este tipo de lógica deficiente de los supuestos expertos que se supone nos orienten nos oculta el hecho de que el cuerpo humano es un organismo integral donde todos los factores de vida tienen relevancia en la salud, incluyendo el de la dieta que es solo uno más de los elementos que permiten tener una buena salud. Mientras tanto, la incidencia de diabetes continúa aumentando y cegando vidas. Curiosamente, los estudios hechos con humanos que reflejan lo contrario a este estudio con ratones que promueve el supuesto peligro de la dieta baja en carbohidratos no se publican. Por ejemplo, cuatro estudios científicos recientes demuestran que la dieta baja en carbohidratos reduce el colesterol, reduce los triglicéridos, que son grasas en la sangre, reduce la glucosa, reduce la insulina y aumenta el colesterol bueno, HDL, que protege al cuerpo de la llamada aterosclerosis, endurecimiento de las arterias, que eventualmente nos produce un infarto cardíaco o un derrame cerebral. Estos estudios con humanos no solamente demuestran que se contrarrestan todos los efectos dañinos de la diabetes, sino que también reflejaron que se reduce de forma marcada la inflamación, que es la causante principal del daño al sistema cardiovascular humano. Estos otros estudios en humanos que demuestran los beneficios de las dietas bajas en carbohidratos no se reportan en los medios noticiosos del país, quizá porque no favorecen a los grandes intereses de las farmacéuticas y de los grandes consorcios que fabrican los alimentos altos en carbohidratos refinados, granos, trigo, maíz, harina, azúcar, que constantemente nos promueven y que predominan en los pasillos de nuestros supermercados. El público en general, y muy en especial los diabéticos y las personas con obesidad, no parecen darse cuenta de que en este país y en todos los países del mundo, quien manda es el señor dinero. Las grandes compañías que controlan la mayoría de la producción de alimentos del planeta son los clientes principales y las mayores fuentes de ingresos por anuncios publicitarios de los mismos medios de comunicación, prensa, radio, televisión, quienes se supone nos provean unas noticias imparciales. No promuevo la idea de que exista una conspiración en contra del ciudadano común. Si usted padece de diabetes o si está interesado en ayudar a un ser querido tuyo que padece de diabetes, lo que le invito a hacer es abrir los ojos e investigar por usted mismo, no por la opinión de los expertos y de sus reporteros a sueldo, lo que es la verdad sobre este asunto. Observe usted qué tipo de alimentos altos en carbohidratos refinados, alimentos tipo E, enemigos del control de la diabetes, son los alimentos que principalmente se promueven en televisión y se venden por las más grandes compañías fabricantes y distribuidoras de alimentos. Lo que se promueve en los medios publicitarios siempre son los carbohidratos refinados, que también son los alimentos E, que también son los alimentos que le engordan. Verá que son principalmente cereales, harinas, galletas, dulces, chocolates, salsa capsule, jugos endulzados con jarabe de maíz, refrescos azucarados, papitas fritas, productos de maíz, postres azucarados, mantecados congelados o pan blanco. Luego mire a las grandes cadenas de comidas rápidas que están en la esquina como McDonald's y Burger King, entre muchas otras, con sus papitas con grasa, pan blanco y refrescos azucarados. Se dará cuenta de por qué la obesidad es una epidemia en nuestra sociedad y de que es casi un milagro que todos nosotros todavía no seamos diabéticos. Vivimos en un mar de carbohidratos refinados. No soy un médico, ni dietista, ni nutriólogo. Soy un ex gordo que tenía muy mala salud y prediabetes, diagnosticada antes de que lograra controlar mi propia obesidad. Me dedico hace más de 15 años a ayudar a las personas a bajar de peso y a recobrar su salud. Entre los más de 50 mil miembros que han recibido ayuda para adelgazar, mejorando su metabolismo y estilo de vida, hemos podido experimentar de cerca los beneficios de salud que reflejan los análisis de laboratorio de aquellos diabéticos que adoptan un estilo de vida en el que se reducen los carbohidratos refinados, como en la dieta 3x1. He visto que cientos de diabéticos que antes inyectaban insulina lograron eliminar con la ayuda y supervisión de su médico el uso de insulina. En aquellos que no lograron eliminar totalmente las inyecciones con insulina, la mayoría logró reducir su necesidad de dosis de insulina diarias a la mitad o a una tercera parte de lo que antes necesitaban. Solamente creo en los resultados, nunca en las teorías. Si usted puede y le gusta leer y puede leer en inglés, le recomiendo que lea el libro del Dr. Richard Berstein, titulado Dr. Berstein's Diabetes Solution. En este excelente libro, que es lo mejor que jamás he leído sobre la diabetes, el Dr. Berstein explica que es imposible evitar los daños que produce la diabetes si no se logran reducir los altos niveles de glucosa a menos de 130 mg sobre DL. También explica, y es lo que he podido comprobar, que la clave es reducir los carbohidratos refinados. El Dr. Richard Berstein conoce el tema de la diabetes mejor que la mayoría de los médicos. Por una buena razón, él es un diabético tipo 1 que estuvo a punto de morirse por seguir las recomendaciones tradicionales de los expertos en diabetes. Como no podía controlar su propia diabetes y ya estaba padeciendo de neuropatía diabética, daño a los nervios, decidió estudiar medicina para ver si lograba resolver su propio problema con la diabetes. Después de ser médico, descubrió que la única solución a la diabetes era reducir los carbohidratos para controlar la diabetes y los daños que le estaba causando a su cuerpo. Siempre que conozco a un diabético que puede leer en inglés o a un médico que realmente quiere ayudar a sus pacientes diabéticos a controlar su diabetes, le recomiendo que lea el libro del Dr. Berstein. Mi invitación es que usted mismo observe en sus niveles de glucosa y el efecto beneficioso de utilizar una dieta como la dieta 3x1 en su estado general de salud y energía, pero asegurándose de que la utiliza acompañada de las otras mejorías en el estilo de vida, buena hidratación, buenas vitaminas y minerales, descanso apropiado, control de estrés, desintoxicación y limpieza de hongos, consumo de verduras y ensaladas, preferir las proteínas bajas en grasas y de mejor calidad como pollo, pavo, pescado y todos los otros factores que he reunido en este libro para usted o para su ser querido que padece de diabetes. Usted tiene la capacidad de experimentar por usted mismo estos beneficios, pero siempre hágalo mientras se supervisa por su médico o endocrinólogo. No se le ocurre empezar a reducir sus medicamentos por su propia cuenta. Cuando vea que la glucosa que antes andaba por los 200 y 300 ahora se mantiene por los 90 y 100 mg sobre DL. Pida ayuda a su médico. Si su médico expresa dudas sobre lo que usted le comunica sobre este libro, hágale llegar una copia del mismo. Este libro contiene las referencias de los estudios científicos que comprueban que lo que aquí decimos es verdad. Si después de su médico ojear este libro todavía expresa dudas, pídale que llame a los médicos que están en una lista en la parte de atrás de este libro, quienes ya han tenido la experiencia con los resultados de estas recomendaciones en sus propios pacientes diabéticos. Los médicos se entienden muy bien con otros médicos. Por último, si su diabetes le sigue causando problemas de salud y su médico se niega rotundamente a mirar otras alternativas de mejoría, considere cambiar de médico. Hay gente terca en todas las profesiones. Usted o su ser querido con diabetes merece tener resultados positivos para evitar las terribles complicaciones que le puede causar una diabetes mal controlada. Si usted empieza a aplicar los conceptos sobre el metabolismo y la salud y los combina con el estilo de vida que promueve este libro y empieza a notar mejoría en unos niveles de glucosa reducidos y en más energía, por favor asegúrese de ir anotando las medidas de glucosa en ayunas y dos horas después de cada comida, para que cuando visite a su médico no le lleve solamente su opinión personal. Su médico necesita ver datos, o sea, las medidas de glucosa para poder evaluar si lo que usted está haciendo hace sentido o no. Los médicos son científicos y necesitan datos, análisis de laboratorios, medidas de presión arterial, pesajes del cuerpo, etcétera, que les permitan evaluar. Ayude a su médico a ayudarle a usted llevándole sus medidas de glucosa anotadas y una lista detallando lo que estuvo comiendo dos horas antes de cada medida. Asegúrese de llevarle suficientes medidas a su médico de glucosa para que él o ella pueda anotar los cambios. Es la única forma en que su médico puede darse cuenta de que usted está controlando mejor su diabetes. Me ha sorprendido en particular el hecho de que existen docenas de estudios clínicos publicados por las mejores instituciones de investigación del mundo que demuestran que la dieta baja en carbohidratos es, sin lugar a dudas, superior a cualquier otra estrategia que se haya estado intentando bajas calorías, baja grasa, etcétera, para controlar la diabetes y evitar los daños que esta condición puede causar. Espero que les haya gustado la lectura del tema del día de hoy, la dieta 3x1 de este libro Diabetes sin Problemas. Terminamos de leer este tema. Los espero en el próximo vídeo para continuar con la lectura de este libro. Recuerden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios, seguirme en mis redes sociales y los espero en Patreon para asesorarles en metabolismo. Muchas gracias por escucharme.